Vamos a hablar de Colón en este segundo bloque, vamos a ver imágenes de lo que es la última contratación, el jugador número 13 que llega para arrancar esta pequeña temporada, que dará 5 ascensos en la zona de Colón y 5 en la zona de Unión, decía Cristian Llama, es desde hoy por la tarde, desde hoy en la siesta, nuevo jugador sabalero. Bueno, uno supone que va a ser el último refuerzo, Cristian Llama decía que viene de jugar muy poco en los últimos años, más allá de haber estado en el Catania, en la Fiorentina, en el Veracruz de México, en San Lorenzo, entre otros clubes, viene de jugar muy poco, reitero, y que llegó hoy por la tarde, firmó su incorporación al club atlético Colón, y que mañana va a entrenar ya con sus compañeros, y él espera estar entre los concentrados, algo realmente complicado, pero bueno, porque no puede darse, es un jugador que puede jugar por las bandas, que era lo que quería el entrenador, que llega a, decía Cristian Llama, llega a préstamo con una opción favorable para Colón, que habrá que ver el desempeño de este jugador que aquí surgió de Arsenal, o que llegó, mejor dicho, a primera en Arsenal, creo que hizo inferiores en Boca, Cristian Llama, y que es la nueva cara de Colón para este campeonato, un Colón que tiene prácticamente todo confirmado para el inicio del certamen, con un equipo muy parecido al que le ganó Alanuz, lo contaba ya Mario de Monte en el día de ayer, al que le ganó Alanuz, decía, por Copa Argentina, con Telechea en la delantera, ya que Alario no puede jugar en la primera fecha por haber llegado al límite de amarillas, y recién decíamos que hay una novedad en cuanto a el torneo, mientras seguimos viendo imágenes de Llama, hay una novedad en cuanto al torneo de primera división, que va a comenzar en febrero de 2015, y se va a jugar en dos zonas de 15, dos zonas de 15 equipos, y va a proclamar, perdón, a un campeón, este primer torneo, y después la temporada va a arrancar de agosto de 2015 a junio de 2016, con este torneo de 30 equipos, esto se hace para poder vender jugadores en el libro de pases, en la apertura del libro de pases del fútbol europeo, que es lo que se estaba haciendo ahora, esto tiene que ver obviamente con la reunión que se está llevando a cabo en AFA, que acaba de llevarse, mejor dicho, a cabo en AFA, y que reiteramos, proclamó a Luis Segura como presidente del fútbol argentino, de la Asociación del Fútbol Argentino, hasta octubre de 2015, y que será secundado, o tendrá muy de cerca, a los presidentes de River y de Boca, Angelici y Donofrio estarán allí también, muy cerca de Luis Segura. El jueves, cinco dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, se van a reunir con Gerardo El Tata Martino, para pedirle que sea, o para confirmarlo como técnico de la Selección Nacional. Así que el jueves seguramente también tendremos novedades del seleccionado nacional. Y volviendo a la vía nacional, el libro de pases se va a cerrar el jueves 14, no el jueves de esta semana, sino el otro jueves a las 8 de la noche, el libro de pases, en todo caso, tenga tantos jugadores libres, hasta el jueves 14 tendrán tiempo para ser incorporados en los clubes. Vamos a ir a escuchar a Yamil Garnier, uno de los jugadores que arrancará como titular, seguramente en el plantel Zavalero. Siempre hay cosas para corregir, y sobre todo cuando es un inicio, donde fue un partido copa y no le arranca el penato, o sea que hay que afinar muchas cosas, trabajar mucho la pelota parada, que por ahí nos hemos enfatizado mucho, y bueno, aprovechar esta semana que nos queda, para bueno, para recalcar muchas cosas que hicieron buenas, y trabajar sobre lo que por ahí hay que corregir, que siempre hay mucho para corregir, pero sin duda que sobre los triunfos es mucho más fácil, ¿no? Yamil, ¿qué importancia le dio al grupo a esa victoria conseguida ante Lanús, por ser un rival jerarquizado, de primera división, uno de los equipos que habitualmente es protagonista en el fútbol nacional, y que ustedes mostraron supremacía durante los 90 minutos? No, mucho, lógicamente que por la jerarquía del rival, y por el grupo, digamos el equipo nuevo que presentamos, sin duda que sobre todo para los que vinimos, era muy importante, se ratificó todo lo que se venía haciendo el semestre pasado, y bueno, lo que nos tocó venir de refuerzo, que nos tocó entrar, creo que cumplimos, y bueno, salió un partido a la perfección, donde no tuvimos grieta, y llevamos a cabo lo que por ahí Diego nos planteó antes del partido, y bueno, por su otro pudimos ganar, y tal vez si hubiésemos estado un poco más finos, tal vez por algún gol más de diferencia, ¿no? ¿Con qué torneo se va a encontrar Colón? Es un torneo atípico por la gran cantidad de ascensos, pero desde lo futbolístico. Duro, duro, sin duda que nadie te regala nada, al ser atípico, un torneo en cuatro meses, donde hay cinco ascensos, hasta el equipo más chico, se va a preparar para ascender, es la chance que tiene todo el mundo para llegar a primera, sin duda que sumado a que es una categoría muy dura, y muy competitiva, se ha jerarquizado mucho, porque el movimiento de pase ha sido en el Nacional B, y no tanto en primera, o sea que muchos jugadores de primera han bajado a jugar en Nacional B, y eso jerarquiza la categoría, así que va a ser muy lindo, un desafío importante, y hay que estar tranquilos, y seguir trabajando con sacrificio, con humildad, como lo viene haciendo este grupo, que bueno, esperemos arrancar de la mejor manera el campeonato. Samil, y en lo personal, ¿cuál es la evaluación que se hace a una semana de arrancar el torneo? No, buena, buena porque arranqué a la par de todo el grupo, se hizo una buena pretemporada, la verdad que los chicos me han recibido de la mejor manera, ya soy uno más del grupo, así que eso es importante, y bueno, en el funcionamiento del equipo, me adapté muy bien a lo que quería Diego, el equipo no sintió las ausencias del semestre pasado, y bueno, esperemos en el campeonato poder repetir lo que se hizo contra el 1, ¿no?